Arriba Deme un trago compañero Deme un trago compañero Que me voy a morrañar Aunque ya se encuentre lejos Será que este es Marranquilla Será que este es Puerto Colombia Será que este es Cartagena Será que este es Repelón Como ya este es Juan de Acosta Yo me lo voy a pegar Yo me lo voy a pegar Porque ya este es Juan de Acosta Amarito del mundo Arriba, arriba, arriba Marranquilla y Santa Marta Juan de Acosta Juan de Acosta La tierra mía Con tanta mujer bonita Con tanta mujer preciosa Donde está la solterita Esos que están peleando allá No son de Juan de Acosta Porque Juan de Acosta Es una tierra de paz La policía por favor El que pelee me lo encierran Hasta el miércoles de ceniza Para que no le den más ganas de pelear Porque Juan de Acosta es tierra de paz Arriba, 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 Juan de Acosta Porque Juan de Acosta es Juan de Acosta Una histeria ¡Arriba! 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 ¡Una bulla para Dani! ¡Viva, caballo! ¡Arriba! ¡Viva, caballo! ¡Viva, caballo! ¡Viva, caballo! Tuve paseando en Concordia Por la región del Rosario Y a Richie Televisora Y a Richie, y a Richie, y a Richie Televisora El bebé Televisora Póngale cuidado al radio Póngale cuidado al radio Y a Richie Televisora ¿A dónde estará mi mañe? ¿A dónde estará mi tía? ¡Valle, vámela algún día! ¡Va a la región del Valle! ¡Viva, caballo! ¡Viva, caballo! ¡Viva, caballo! ¡Viva, caballo! ¡Milenia! ¡Y quiero ver de todo a Juan de Acosta! ¡Brincando! ¡Brincando! ¡Bringando, brincando, brincando! ¡Bringando, brincando, brincando, brincando!